Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video del Mario Kart 8 Deluxe para la consola Nintendo Switch. Bueno, ahora vamos a seguir con más copas en 100 centímetros cúbicos. Bueno, la vez pasada jugué con Lemmy, pero ahora voy a elegir a otro personaje. Voy a elegir, ya me decía bien, a Bowser Jr. Ya que es un personaje que no apareció en la... en los juegos... digo, en la versión original. Bueno, a ver, voy a cambiar de rueda. Es un personaje normal, así. Así que... Así, lo voy a dejar con el alabouser, el cupayazo, el todoterreno común. Así que, vamos allá. Vamos a jugar ahora la copa centella, como próxima copa que nos toca. Así que, vamos para allá. Comencemos. Hay que ver que... qué nos tocará en esta copa. A ver, empezamos en el reloj Tic Tac. Otra pista de Nintendo DS, de Mario Kart DS. Adentro de un reloj que le hace referencia al Big Ben de la ciudad de Londres. Le hace parodia. Aunque más bien le hace parodia al nivel Tic Tac Clock de Super Mario 64, le hace referencia, mejor dicho. Bueno, era ahí, pero viene esa pista del reloj Tic Tac, porque en inglés se llama Tic Tac Clock, por eso. Bien. 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 Sí, me lajé a abouser y Junior, porque... Bueno. Me dieron ganas de seguir controlando... ¡Ay! ¡Uy! Me salvé. La bomba me salvó. Pensé que me iba a golpear. ¡Eje! Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! Me toca siempre una moneda, en vez de cuando me tiran un objeto. ¡Aaah! Me detiene esa... Esa cosa me detiene, pero... ¡Por lo menos! me da el turbo cuando caigo ay no otra vez me tiran esta mierda que aparazón de mierda que pesado no podemos cambiar en cada vuelta siempre esos engranajes cambian de lado o sea el que estaba a la izquierda ahora gira para el otro lado y después el de la derecha también hace lo mismo gira para adelante el otro para atrás en la última vuelta seguro van a cambiar al lado como estaba en la vuelta 1 engranajes en el reloj vamos ay bueno igual la tinta no me tapó toda la pantalla igual ya llego no importa ay me salvé del caparazón azul encima cuando te salva el caparazón azul vamos a continuar con la próxima carrera siguiente circuito era las tuberías planta piraña de 3DS de Mario Kart 7 otra pista de Mario Kart 7 tenemos ahora así que comencemos esta pista que le hace referencia que me recuerda a Super Mario 3 y Land esta pista la verdad en serio me recuerda a Super Mario 3 y Land más que nada por el diseño por cómo fue hecho el diseño de esta pista llevamos en zonas de tuberías de colores verde roja amarilla dos plataformas de esos colores colores que se usaron en Super Mario 3 y Land los objetos me gusta esa subida volando me gusta esta pista por lo menos en esta versión en este remaster esta versión muy masterizada a diferencia de la original vale ay 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 bueno igual ah recuperé estas parecen los objetos igualmente ya doy monedas la verdad me elegí a Bowser Jr porque bueno tenía que elegirme también algún personaje que no apareció en la versión original bien te atajo para poder subirse a esa plataforma tienen que ir por donde está esa corriente de agua como acaban de ver si también ay pensé que lo podía atravesar pero bueno no importa esos boombas falsos le ponen si también digo que esta pista le hace le tiene referencias a Super Mario Triland por eso porque aparecen esos esos retratos de boombas así falsos que te ponen esos retratos que te ponían en Super Mario Triland también aunque peor cuando juegue más adelante en 150 centímetros cúbicos ahí va a ser otra cosa ahí va voy a sufrir más todavía o en 200 aparece de vuelta no lo toco porque no quiero perder velocidad y gane la carrera así que vamos a la próxima hora hay que ver cuál sea el volcán gruñón de Mario Cargüí nos toca ahora otra pista de la Wii de Mario Cargüí se ve bastante bien esta pista esta versión remasterizada se ve incluso más brillante que la que la pista original más oscura bueno aunque la música sigue siendo la misma con la misma calidad yo logré comparar el soundtrack de esta pista con el con la original comparé el original con esta con la de Mario Cargüí es casi la misma pero con mejor calidad lo único que cambia es la calidad del soundtrack de esta pista yo que es lo mismo aunque el cambio que tiene es que bueno sigue siendo lo mismo pero ay si sigue siendo lo mismo pero con mejores gráficos nada más le añadieron estas rampas para volar con la sala delta bueno y no hay antigravedad estas pistas en esta pista si hay pistas de este juego algunas tienen antigravedad y otras no eso es raro porque igual por alguna razón no las habrán puesto la antigravedad ya sea porque no los que desarrollaron este juego será que no la veían necesaria eh ladrón eh me danse a la moneda y me roban las las bananas a la voz ay la puta madre primero 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 me roban las bananas después me quitan en la bocina con el rayo ay que mal bueno igual voy por la última vuelta y voy ganando vamos maldito me roban las mejores armas me roban las mejores armas siempre ay ya no bien golpeándome en esta pista todos bien golpeándome bueno igual ya llego voy primero bien ay un poco sufrí muchos golpes en esta pista me querían ganar pero bueno ya pasamos a la última la última pista que está que es una de las mejores remasterizadas que hay que es nada más y nada menos que la senda arcoiris de mario kart 64 para mí una de mis pistas retro favoritas del juego ya que es una pista que se ve bueno es una pista que transcurre en el cielo la parte más alta y abajo se puede ver creo que algunas pistas que están conectadas como por ejemplo se puede ver el puerto Toad por ejemplo si prestan mucha atención lo que está bueno en esta pista también es que pasa tiene cosas muy locas además de antigravidad está ese tren que va por las nubes está buena incluso mejor que la original ay 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 me choqué con el choncadenas me pasaron pasó Ludwig bueno igual bueno tenemos esta pista es por secciones pero no importa igual hay lo que hay me acuerdo que la pista original era muy larga esta pista porque eran tres tres vueltas tenías y te tardabas ay te tardabas como unos dos minutos en si te tardabas dos minutos en dar una vuelta podría ser un poco repetitivo para algunos pero bueno había lo que había bueno última sección ya pasé a Ludwig encima se ven fuegos artificiales de los personajes como en al igual que en la versión original por ejemplo juegos artificiales de Mario como eran de Bowser Toad Yoshi igual que la pista original ay se la pasan con los rayos uy el caparazón azul no pude terminar volando igual gané a pesar de los golpes que me dieron y los problemas que tuve en llegar al primer puesto gané vamos a ver los resultados ahora los resultados de la copa ah la copa en la senda arcoiris me ponen encima estaba Ludwig me pasó ay el rayo las veces que me tiraron el rayo el caparazón azul que me tiró cuando estaba por volar que tramposos fueron un caparazón terminar que manera de terminar después de tocar la meta y gané la copa centella también bueno voy a saltarme los créditos porque todavía no los voy a mostrar cuando me pasen todas las copas voy a mostrarlos así que bueno bueno espero que les haya gustado esta copa nos vemos en la próxima que todavía quedan las copas que habían salido por DLCs así que las vamos a ver en la siguiente parte la siguiente así que nos vemos gente pásenla bien chau